Hoy es Navidad 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 Y mi papito yo no sé si él vendrá Hoy es Navidad Y mi papito nuevamente no vendrá Madre dice que está en el cielo Que junto a Dios él me cuidará Como quisiera ser un ave y volar Hasta el azul del cielo Conocerte, darte un beso Y decirte cuánto te quedó Le pido a Dios por esta noche tengo un regalo Tan solo verlo Sé bien que tantas veces he llorado Desconsolada por conocerlo Esta noche es Navidad Y mi papito yo no sé Si él vendrá Esta noche es Navidad Y mi papito yo no sé Si él vendrá Como quisiera ser un ave y volar Hasta el azul del cielo Conocerte, darte un beso Y decirte cuánto te quedó Le pido a Dios por esta noche tengo un regalo Tan solo verlo Tan solo verlo Oh, 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 oh Sé bien que tantas veces he llorado Desconsolada por conocerlo Esta noche es Navidad Esta noche es Navidad Y mi papito yo no sé Si él vendrá Esta noche es Navidad Y mi papito yo no sé Si él vendrá Música 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 Música